Siéntate un ratito, cierra los ojos, respira, escucha la brisa, el ruido de los árboles cuando sopla el viento, los pájaros en el cielo, siente el calor, huele, las flores, el verde, la tierra, sal de ti y mírate, desnúdate, acuérdate de quién eres y vuela sin trajes llenos de ataduras, sé libre y permítete ser, no dejes que te roben tu esencia, tu alegría, tu bondad, tus ilusiones, nacemos para morir, vive, vive y deja vivir, vive y ayuda a vivir, vive y crea vida, vive y seguirás vivo aun cuando mueras, con cariño para ti, para vosotros. Eso sí le ha gustado. Hay de todo, hay de todo. Oye, pues puedes leer uno, ¿eh? Ay, gracias, gracias. Sí, sí, está bien. De Samaniego, las fotos que son de Samaniego y los tatuos de Samaniego. Sí, sí. Ay, gracias.